¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos nuevamente a nuestro super mundial de clubes que estamos jugando con River. La verdad es que se nos estaba yendo bastante bien. Estamos actualmente primeros con 27 como estamos viendo ahí en las tablas, el segundo el Liverpool y el Bayern Múnich tercero. Bueno, todos en filita. 24 el Manchester United, 25, 26 y 27 nosotros. Se los está dando bastante bien, mucho mejor de lo que yo creía que se me iba a dar. Creo que lo he contado, bueno, lo he dicho en todos los episodios. Obviamente no sé, espero que dure, pero bueno, en algún momento esto, el juego va a, se va a salir con la sushi, va a decir hasta aquí llegaste nene, venga. Bueno, toca el América, el otro equipo americano, creo que somos cuatro nada más en todo lo que es el continente americano, ¿no? En América con el América del Norte y con el América y en Sudamérica está River, Boca y bueno, en uno de Brasil ahora también, no me acuerdo cuál. Y nada, bueno, vamos directamente al partido ya. Como habíamos dicho, vamos a jugar con el equipo titular relativamente en todos los partidos, porque el momento en que he cambiado me han jodido vivo. Así que vamos ahí con el titular y después vamos viendo, haciendo cambios en el, bueno, en el transcurso del partido. Vamos para allá. Hoy tenemos que fijarnos en este hombre. Actualmente es el máximo goleador del campeonato. Seguro que hoy buscará prolongar su increíble mancha goleadora. Vamos Juliáncito. Pues una aclaración que hago, que no la he hecho anteriormente en los otros vídeos. Es que si se dan cuenta en el vídeo 2 y el vídeo 3, no tengo relatores y he tenido que usar los audios, bueno, he tenido que descargar varios audios porque no se me grabaron los audios del juego y bueno, he tenido que improvisar como pude. Así que nada, ahora, bueno, vuelven los relatores. A mí me gusta que estén los relatores, me gusta conversar con ellos, me gusta escuchar las cosas que dicen. Por eso los tengo siempre y bueno, en esos episodios no los tengo, no porque los haya quitado, sino porque, bueno, se me surgió un problema donde, bueno, no me ha grabado el audio. Pues nada, va, mira, el equipo más goleador, 46 goles. Vamos directamente al partido, chicos. Vamos para allá. Allá vamos, señoras y señores. Dejen lo que estén haciendo porque comienza el encuentro. Ah. Bien, 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 bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Fue una traba, ¿no? Entre los dos, no entendí. Bueno, vamos a por ese, ¿no? Por el cual es que no merece el 28. Venga, vamos a por el 28 de la América. Eso es. Vamos a buscar las cosquillas, como ha dicho el Manolo o el otro. Venga, 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 venga. Cuidado, venga, venga. Cuidado, venga, venga, venga. Venga, en ese, vamos. Ah, que fallo. Venga, 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 equipo. Bueno, la América empieza a tocar, parece, ¿no? Venga Venga, venga No te puedo creer No te puedo creer Primera llegada, el gol de la América Venga, Julián, no te la puedes comer dos veces Bien, joder, vamos, vamos, vamos Venga, venga, tablas Vamos Es que es lo que tiene este juego, tiene demasiados goles para mi gusto, ¿no? Me gustaría que sea un poquito más Un poquito más real, ¿no? Con el tema de los goles Venga, Juliáncito, te fuiste Ay, mucha gambeta Golazo Golazo Uuuuh Qué lástima Venga, 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 vamos Bien, 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 bien Oh, me llegó Por un vamos Bien, 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 carajo Mal, 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 carajo Bien, 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 carajo Uf, tío, cómo van, eh Todos los equipos No, 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 no te puedo creer No te puedo creer Como nos durmió Venga, venga, hermano Bien, 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 carajo Vamos, hermano Dios, cómo me están cerrando todos los tiros, eh Gol, vamos, carajo Julián también, Juliáncito, ¿no? Vamos, 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 vamos Vamos que nos pusimos arriba ya Bien, nene Vamos, carajo Bien, 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 bien Esto significa Julián está despegándose Como goleador del campeonato, eh Vale, vale Hombre, claro que no Claro que no ¿Cómo va a ser? Pero también debemos ser el más goleado Lo vuelvo a decir Seguramente Porque no es normal, eh Todos nuestros partidos Terminan con muchos goles A favor nuestro Y también en También que nos hacen, eh Uuuh Venga, busca el penalito Venga Uuuh Ah El mono No, el mono Mono ocho Mono ocho Mono ocho Ahí nunca supe Venga Venga, venga, venga Te fuiste Ay, joder Como se están No nos están dejando ahora, eh Venga, tío Pero dale Macho Pero ¿por qué no sale Le sale nadie? Le sale nadie Bien, bien, bien Joder Pero, pero vete Pero es que de verdad Macho No hay una bronca Cuando no se van Cuando no No, no, no No, no De la cruz Álvarez Avanza hacia la meta contraria Sin encomendarse a nadie Un poquito de mierda Bueno, ya queda nada, eh Diez minutos Hay que aguantar Hay que estar espabilados Porque nos empatan ahora Y la acabamos, eh Venga, venga Venga, venga Puede que esta sea Vuestra última oportunidad Para empatar Lanchas Valele Pero cuidadito Que la otra se acerca Bien, hermano Bien, joder Venga, tenemos dos opciones O buscamos el El tercero O Bueno, bueno, bueno Bueno, ya acabo esto Con gente Sale el corner Pase lo que pase En el corner Ya Vale, vale, vale Ha sido jodido este, eh Ha estado complicado, eh Pero lo hemos sacado adelante Hemos ganado Que son un equipo Con una tremenda facilidad Para marcar Muy mal Bueno, tampoco se Si metes dos tantos En un partido Tampoco se nos ha dado También este partido, eh Bueno, lo hemos ganado, sí Pero Estaba complicado, eh Bueno, pues nada Qué manía Bueno, pues nada Lo hemos sacado adelante Hemos ganado Y dos a uno Suficiente Los tres puntos Lo que importa Del resto Son tonterías Así que nada Eh A ver cómo ha quedado esto La Boca le ganó al Inter Vale No ha visto más Alayas creo que El Milan y Alayas Y demás Y ya está Uuuuh El clásico de Sudamérica Ahora sí señora Sí señora Ahora sí que se viene Mira Julián Álvarez 13 Luis Suárez 10 Ya le sacamos Tres Tres goles al segundo Y en la tabla Estamos bueno Estamos a un puntito Todavía por encima Del Liverpool El Manchester Ya ha quedado A 27 Bueno El que ha caído ¿Quién fue entonces? Alguno ha caído ¿No? Porque estaba ahí Había otro que estaba Un puntito por debajo Pero bueno Da igual Gente El clásico El de los clásicos El clásico Entre los clásicos El más grande clásico Quizá del mundo River Boca Vamos allá Y lo dicho Vamos a jugar Con los titulares A ver cómo están Vale Sí Vamos a ir así Vamos a ir así Venga Hombre Estos partidos Hay que ganarlos Este es el partido Que tenemos que ganar Bueno En realidad Tenemos que ganarlos todos Pero bueno Este es un partido Importantísimo Bueno Y aparte Jugamos en casa En el Monumental En el más monumental En realidad Este es el Monumental Todavía Porque todavía tiene Tiene la pista de atletismo Así que este es el Monumental El más monumental Ya no tiene pista de atletismo Así que bueno Bueno Venga Vamos al partido Directamente Gente Mueve boca Vale Hay que estar espabiladísimo Así que en este partido No podemos dormir Ni un segundo Acá De boca Se va a venir Con todo Se va a venir Vamos Venga No No te puedo creer Yo arrancamos así Venga Armani Bien Armani Vamos carajo Bien Sáquenla de ahí Dale Venga Venga Te fuiste Te fuiste Te fuiste Lo que fue eso Sí Y naranja también Bueno parece que hoy tendremos un árbitro Bastante tarjetero Arbitro Naranja por lo menos ¿Qué ha hecho el portero? No me mira lo que ha hecho el portero Lo quiero ver otra vez No entiendo que ha hecho el portero ¿Qué ha sido eso? Vamos a verlo otra vez Porque eso ha sido Vamos El tío la fue a buscar arriba Una pelota que iba por debajo Y al caer Claro Le pegan los pies Y me la deja servidita para matar Vale Venga Pues nada Vamos Venga Hay que mantener este resultado Y bueno Acrescentar en realidad Intentar de que no nos marquen Pero vamos a ver Vamos a ver Tío Que amarilla Venga Vamos a ver Salvio Macho Ese es el Salvio Ese es el Salvio que vino a jugar aquí España No se parece en nada Estuvo en el Atlético de Madrid Campuzano Ramírez La puede pasar Es lo que tenemos que hacer nosotros Empezar a pegarle No, nene Dale, loco ¿Qué estás haciendo hermano? Venga Me estoy durmiendo Me estoy durmiendo ¿Y qué se hace así ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Y jugar solo? Venga, sácala Dale, no Dale, tío Dejate de joder Se la dejamos ahí servidita Es increíble Macho, dale Póngase las pilas Venga, loco Venga, loco Venga, vamos River Venga, vamos Venga, vamos River Vamos Hombre, la diferencia es que era de 2 a 1 No sé Yo qué sé Así funciona el fútbol Venga, ahora vamos O sea, ahora que ya lo tenemos Venga, ahora por el tercero Macho Venga, dale Yo creo que no nos durmamos Digo, no nos durmamos Y lo primero que hacemos No dormimos Venga Venga, Pérez Salíle 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 Carola puta Venga, quítala de ahí, macho Vamos Esparta la losa, hace falta No, no te puedo creer No te puedo creer Vaya gol Que nos acaban de hacer, macho Eh, eh, eh Loco Echalo ya, hermano Tan más que va pegando patadas Estos, tío Macho, este tío siempre está solo ahí Nadie lo marca o qué Hay que ver Hay que ver Macho, es que esto parece un superclásico de la vida real Es increíble Es un idea Armario es lo que nos está salvando Venga, nos fuimos Nos fuimos Ah, se acabó el primer tiempo Venga Venga, vamos, espabilamos O la llevamos clara, eh En dos a dos Que tiene gusto a poco Venga, barco Te fuiste, eh Uh, barquito La que hiciste Venga, nene Uh, brazo Brazo Uff La que te acaba de sacar ¿Cómo pegan estos, eh? Estos son Creo que los alemanes pegando, tío Ah, dale, hermano Cumplida recupera el balón Pero parece que quisiera quitárselo de encima Eh, loco Su empeño obtiene recompensa Villa Que va, que va, que va, que va para adentro El guardameta estaba muy atento Venga, dale Venga, dale Menudo hueco le han dejado en la banda Con tomar ventaja Gol Vamos, carajo La madre que parió el juego Macho, estoy sudando Vale, bien, bien, carajo Vale Hay que ganar este partido Como sea, macho Es el clásico Y, bueno Yo creo que los quiero ganar Siempre quiero ganar contra Boca O sea, las cosas como son Lo que voy a engañar, ¿no? Venga, Enzo Es tuyo, eh Uy, la que te han hecho Vale, hermano A ver La madre que parió Te digo Cómo se está poniendo esto de difícil De verdad, eh A veces es que si es posible A veces quitar la pelota A los jugadores rivales, eh Yo no sé qué pasa Pero es Se le pone imposible Quitar la pelota A los jugadores rivales Venga, arriba Sáquenla de ahí Loco Si hace falta apartar Algunos apartanlo Venga, vamos Uf, hermano No te puedo creer Macho, de verdad No te puedo creer Tío, de verdad Es que es increíble Todos los rebotes Le quedan a ellos Siempre Pueden llevarse la victoria Si saben terminar Este ataque Gran momento Para recuperar Zuculini Buen paso filtrado Uf Buena, buena, buena Buena, buena, buena Gol Vamos Joder Vamos Qué joyos Se está poniendo Una mierda esta Macho Vamos River Vamos, vamos A ver Qué partido Madre que los parió Qué partida Se está saliendo O sea El juego me la está poniendo Extremadamente difícil Hay momentos Que 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 No se le puede quitar La pelota Es que no se le puede quitar Ahora te hay que aguantar No da tiempo A ser el cuarto Y ahora Ahora va a tener La posición boca Durante un buen rato ¿Qué es lo que digo? No se le puede quitar Muy poquito tiempo Pero todavía pueden empatar De momento La jugada pinta bien Estamos ya en el último minuto Antonio Tiempo de descuento Dos minutillos más Podría que no Regalado algo más Estaba precioso esto Pues nada Antonio Ya nos quedamos bien informados Sigue así Fenómeno Final del partido Y no han decepcionado A la afición Porque les han regalado Una gran victoria En su estadio Vale Se ha ganado Pero Me ha dejado Muy mal sabor de boca Aquí al juego Macho No quería que ganara El partido Está claro Vámoslo Lo tengo más claro Claro que el agua Macho No quería que ganara Este partido Ha sido Dificilísimo Cada vez que marcábamos Nosotros Era imposible Quitarle las pelotas Cada vez que íbamos Por delante Era imposible Quitarle la pelota Al rival Y así nos han empatado Todas las veces Nos han estado empatando El partido Pero bueno Al final se ganó Que es lo importante Los tres puntos Se quedan en casa Que es importante también Y nada A ver ahora Cómo han quedado Los rivales Cómo ha quedado el Liverpool Sobre todo Que es el que venía Por debajo nuestro Vale Julián Bueno Sí Un 14 Vale El Liverpool Ha caído O sea Vale Ahora tenemos El Liverpool Y el Manchester Con 30 Bueno Nosotros ahora Estamos a tres puntos Estamos muy bien Ahora mismo Estamos muy tranquilos Porque Hasta una derrota Nos mantiene todavía En la punta Así que nada Besitas Ya estamos cerca De la mitad De No Habemos De no Jugamos ni contra El Atlético Madrid Ni contra El Barcelona Ni contra El Real Madrid No creo Bueno Así que no Todavía nos queda Vale Venga Vamos a Contra el Besitas Venga Manolo Dale Manolo Arranquemos Manolo Saludos Aquí arranca La retremisión De este partido Estén atentos No sé Si el estadio del Besitas No lo sé ¿Será de verdad El Besitas? Es que yo no Yo no sé Qué estadios hay Aquí en el FIFA 22 Qué estadios reales Hay De qué equipo Están Así que no sé Si el del Besitas Es el El original Pero Sea el estadio que sea Está buenísimo Está muy guapo Este estadio Venga Vamos al partido Vamos a ver Si podemos Hacer Este 4 de 4 Que tanto estamos buscando Que ya llevamos 3 3 fechas Y bueno 3 gameplay Y de momento No lo hemos logrado Nuestra mirada en él No para enamorarse Sino para disfrutar Y deleitarse De su fútbol A ver Es que lo tenía que bajar Tío Lo tenía que bajar Lo tenía que bajar A ver Mientras no me metan Me metan Lo tenía que bajar No me quedaba otro Si me iba solo De que me iban a marcar Primero A ver si Tenemos una oportunidad Ahora de Ya Vale Uuuuh Es increíble Es increíble Es increíble Que no hagan nada Los jugadores Para ir a por la pelota Tío O sea No Es algo que no No lo entiendo Yo muchas veces Vale Se viene el Besita Venga Venga Partilo Si hace falta Venga No teníamos otra Teníamos que bajar Lo sí o sí Tío Se metía adentro Y la dos fijas Así que nada Al menos Ahora tenemos una opción El trencilla No lo ha dudado Y ha sacado La cartulina varilla Venga Vamos a meter otro Otro más Ahí en la barrera Vale, vale, vale Nada Fuera Vamos, casco Ponela ¿Qué ha pasado ahí? Pero con limpieza Los balones para él O sea Este equipo Yo no sé Cómo estarán en la tabla Pero si juegan así Todos los partidos Con Venga Caga el gol Ya está Si no Qué malos son Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien Gol Vamos Joder Vamos Uf Cómo está costando Hermano No sé qué está pasando Con lo Yo no sé Si me está fallando Hermano ¿Qué? No creo Vamos Pero hay muchas veces Que no me hace Las acciones Que le estoy pidiendo Que haga Tío Pero eso Tiene que meterle Tarjeta Cuando se para La pelota Pase lo que pase Tiene que Tiene que Eso es tarjeta Árbitro No me engaña Qué parada El portero Mucho Oportunidad Para centrar Nos vamos Al descanso Minutos de refresco Estaba haciendo La animación Para que marque Y le quite La pelota Y no la hace No sé Si es que Si la estoy haciendo Tarjeta No sé Como no sé Marcar bien Yo a lo mejor Estoy equivocándome En algo Todavía no he aprendido A marcar Segundo acto Pidido y entierro De nadie A ver ¿Quién entra? ¿Quién entra? Bueno Ahí De la paz Julián Bien 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 Gol Vale Gol Gol Bien 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 armada La jugada Joder Vamos Uff Bueno 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 Ya Este segundo gol Me da más tranquilidad Porque Si ahora nos marcan En algún gol Por lo menos Mantenemos el resultado Que es lo importante Vale Que bien Que bien la hicieron Pero Que flipo yo Venga Venga Subiste Fuiste Barco Venga Venga Barco Venga Barco Vamos con ese Contraataque Que tiene posibilidades Sigue el Contraataque Van Bernal Uff Que buena Que buena Que buena Que buena Me haya vuelto Así rapidita No Pero no era Ese pase La madre Que te parió Tío No Ya Ya Bien 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 Uff Madre Bueno De momento Mantenemos el resultado Gente Si nos hacen un gol Seguimos para arriba Que le importa Intentemos que no Bien Bien Loco Pero Pero que fue Eso Venga Árbitro Loco Que me acaba De hacer falta Vamos a ver Tío Si está bien Que llega La pelota Pero barra Al jugador De una manera Asquerosa Eso falta Eso es que No se puede Cobrar Así como Gano Llegó Primero La pelota No Hermano O sea Eso no es Forma De llegar Primero La pelota Si barres Un jugador Y lo arrastra 20 metros No Ah Pero toco Primero La pelota Uff Macho Es que De verdad A ver Me están Haciendo Sufrir De una manera Que no es Ni medio Normal El marcador Acabado Siendo corto Pero Seguro Que no Les importa Vale Vale Bueno Venga Vamos al último partido Del día de hoy Han sido tres partidos Bueno Tres triunfos Pero Tíos He sufrido Mucho De momento Vale El Manchester Sigue ahí El Liverpool También Vale Uy El Liverpool Uy Podemos quitarnos A uno Podemos quitarnos Ahora mismo A uno En la carrera A ver En que fecha Estamos A todo esto A ver Estamos En la Que nos dice La fecha Que estamos 15 Así que Claro La primera fila Tontado 15 15 Son Son 24 O sea Que son 23 23 fechas Vale Te haría que dar 8 fechas Te haría que dar Un huevo Para terminar La primera vuelta Venga Vamos contra Liverpool Vamos al último Partido del día De hoy Vamos Hoy si Vamos a hacer Un poquito De cambios Porque los estoy Reventando yo A todos Vamos a ponerlo A Suárez Vamos a ponerlo A Quintero Por Fernández Vamos a meterlo Para Beccino Por Pérez Vamos a meterlo A Gómez Por Casco Podríamos meter A Zuculini Por Veracruz Vamos a ir así Muy buenas a todos Nos saben El tremendo placer Que nos produce estar Al micrófono Con ustedes Bueno Lograremos Quitarnos del Liverpool De encima Bueno No lo vamos a quitar Porque son 6 puntos Si le ganamos Que lo dejaríamos Estamos en la fecha 15 Hasta la fecha 16 Así que tampoco Falta un huevo todavía Pero Pero Ya lo dejaríamos Un poquito No Un poquito alejado Lo dejaremos a 6 puntos Ya Venga Vamos ya Se acabó La espera Rueda la pelota Juega el Liverpool Bien, bien, bien Te fuiste Cae Barco Venga Dios Claro Ah ¿Quién está Alisson? Vale No Árbitro No No me hagas eso Tío La jugada que habíamos armado ¿En serio? Ay Mirá La madre que los parió Qué lástima Qué linda era La que habíamos hecho El balón ha quedado suelto Ay A ver Un lujo Vamos a partir Pero Qué manía Con esa de Qué manía Esa de De correr De costado Tío De verdad Venga Vamos Saquémosla Tío Vamos Uff Cómo está el Liverpool Macho Va a estar difícil Este partido Venga Armani Está jodido Liverpool está Vamos Nos está pegando un baño Pero de los gordos No nos dejan ni salir Siquiera Cogemos la pelota Y encima Tenemos otros tíos Encima Venga Se cae molada Por favor Es que es increíble No podemos salir No nos dejan salir Nos están parte Nos están baleando Uff Nos están Vamos Es un asedio Que tienen Contra nuestra portería Es increíble No podemos No podemos salir No hay forma O sea Tenemos Siempre Venga Vamos Si no es por Armani Ahora mismo Estaríamos Por lo menos Dos o tres abajo Venga Hay que sacarla Y armar un contraataque Algo No sé Es que siempre les queda A ellos Es increíble Otro corner Sáquenla Joder Vamos Coño Nada Este partido Lo vamos a ganar Con un par Lo vamos a ganar Tuya Tuya Armando Bien Bien Ahora Relajémonos Relajémonos Vamos a jugar tranquilos Macho Va Digo Jugar tranquilos La primera la cago Venga Te fuiste Te fuiste Barco Venga Atención Que quiere marcar Venga Vamos 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 Pégale Uhhh Me encantaría saber Cómo hacer Para que mis jugadores Siempre Vayan a marcar Marquen O sea No sé Por qué no marcan Tío Yo tengo que Es algo que no No lo entiendo Yo tengo que manejar Esto es una pregunta Que hago O sea Que me la quiere contestar Se lo agradecería Yo tengo que marcar Tengo que manejar A cada uno de mis jugadores En todo momento O sea Si un jugador Está parado En una parte del campo Puede moverse Random por ahí Pero si yo no hago Que vaya hasta por el jugador El rival No va O sea No sé O sea Es algo que Supongo que la inteligencia artificial Debería esas cosas Hacerlas No Digo yo Vamos O sea No tiene mucha lógica No tiene mucha lógica Que Que un tío Vaya Va con la pelota Un rival Vaya con la pelota Y tu jugador Lo deje pasar Lo mira pasar por delante Y lo deje pasar Como diciendo Bueno no Si como menos Me están manejando ahora Porque están manejando a otro Tú puedes Es algo que no No sé No No sé ¿Funciona así? Que parada Me cago en la puta Bueno De momento El Liverpool Nos está pegando En baño Pero bueno Nosotros Hemos llegado ya dos veces Y les hemos avisado Al menos Lo que decía antes Si alguien me lo puede responder Se lo agradecería Porque yo realmente Lo que digo Yo no sé marcar Y hay cosas que no las entiendo mucho Y no Por ejemplo Ahí teníamos un ejemplo Clarísimo Ve Y es el 14 Si el tío ve Porque el tío Es un defensa O sea El tío Por lógica Tendría que haber Bajado A intentarla de una mano No digo que vaya A por el jugador En directo Pero que no se quede parado Mirando como Avanza el rival Siendo un defensa Y siendo bueno Pues no Que vaya Me hasta que Germán No me coja Y no me lleve Hasta allí Pues yo no voy O sea Esas son las cosas Que no entiendo Y me gustaría Que me lo expliquen Si es así Para aprender a jugar Sobre todo Para aprender a jugar Venga Vamos a ver Si podemos hacer algo Macho En este partido Venga Se acaba el primer tiempo Gente Bueno Pues nada La verdad es que Nos están dando Un baño De los gordos Venga vamos Gente Vamos Echale un poquito De ganas Ahora A ver Venga Venga Ábrela 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 Venga Te fuiste Venga Dios Cómo se cierra Liverpool Uf Vale Creo que Ni los alemanes Nos pegaron El semejante Baño de fútbol Que nos está dando Liverpool Como que De ese tío Solo Ahí Uf Qué pasó Porque Pero que ha cobrado Que ha cobrado Vale Eso es increíble Que no No podemos salir No podemos hacer nada No nos deja jugar El Liverpool Y Lo más increíble Lo más increíble Es que todavía Vayamos Con la portería A cero Porque nos pudieron Haber hecho Por lo menos Ya tres o cuatro Es demasiado portero Para él Se ha faltado un poquito Suerte en esta última acción Es que no es normal Que vayan empatados Ya Es lo que estoy diciendo yo Justamente Venga 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 Ábrele Gol No No te puedo creer Venga Se viene el lido Es que En cualquiera de estas Nos van a mojar Es imposible Que no nos hagan un gol Uf Vaya monstruo Que tener Estás jugando Vamos Demasiado bien Juega este equipo Bueno Al menos Y supera al defensor El cuero se acerca En zona peligrosa El guardamete envía El balón más allá De la zona de peligro ¿Qué pasao? Claro Sello Es bueno Barco Venga La pusiste Vamos Vamos Te fuiste Te fuiste Gol Gol Joder Vamos Vamos Corajo Vamos No me lo puedo creer Es muy injusto Las cosas como son Muy injusto O sea Liverpool Se ha pegado En un baño Todo el partido O sea No Aparte que Mis jugadores No estaban para la labor Hoy parece Que golazo Que golazo Que golazo Joder Vamos River Vamos Dos contraataques Y lo dejamos mal parado Al tiempo Y le llegamos al partido Que puto Que es el fútbol A veces No hay serio No hay nada que va Tío Sutil nada Un vaso y adentro Otra cosa Vale ¿Este sería lo de la amarilla? ¿O qué pasó? ¿De la roja? Acaban de duplicar Su venta Fina la jugada Si le hacíamos un tercero Iba a ser Vamos Esos típicos partidos ¿No? Te pegan un baño Terrible Pero ¿No? Que con un par de contraataques Lo de Armani Es tremendo Nos ha salvado Vamos No este partido Sino unos cuantos Está chetadísima Armani En el FIFA Uf Gente 4 de 4 La primera vez Que nos da Que podemos hacer Un 4 de 4 Este partido Soy honesto No daba ni un duro Por este partido Pensé que este partido No lo podíamos ganar Ni en pedo Vamos O sea El Liverpool Nos pegó un baño Vamos a ser Completamente justos ¿No? El Liverpool Nos ha pegado un baño Nos ha reventado A pelotazos Pero bueno No les ha entrado Ni una Armani Ha estado Vamos Tremendo Armani Ha defendido La portería Pero vamos Como un Un león Y bueno Alisson también Tuve unas cuantas Buenas Sacó unas cuantas Pero vamos Yo no apostaba Por este partido No creí que este partido Lo podíamos sacar adelante En un momento Pensé que no Digo bueno Esto ya está En cualquier momento Lo meten el gol Y ya está Y se acabó Y bueno Ya está Lo había asumido ya Pues nada Se ha ganado Lo hemos sacado adelante Lo que estábamos hablando Durante el partido Bueno lo que yo estaba hablando Durante el partido Si alguien me lo puede contestar Para ayudarme un poquito A mejorar un poquito Mi juego Intentar a ver Que es lo que me extiende Que es lo que me equivoco Es evidente De que algo No estoy haciendo bien Porque Yo estoy esperando Que mis jugadores Hagan algo Por su cuenta Yo pienso De que tienen que ir ellos A intentar Que sea Hacer un simple movimiento O algo Y bueno No voy a entrar otra vez A través del mismo rollo Lo que expliqué Durante el partido De eso De a ver si alguien Me puede ayudar Si es así Si tengo que manejarlo Yo los once Todo el tiempo Hasta en ese tipo De jugadas O bueno O haya alguna Ficha aquí Que yo pueda meter Dentro del juego Como para que los jugadores Tengan al menos Esa mínima inteligencia De saber Por lo menos Que bajen Y hagan algo Por lo menos Que molesten Yo no digo Que vayan a marcar Y que vayan a por el jugador Pero que estén ahí Que hagan su trabajo No lo mínimo Pues nada Eso Simplemente eso Chicos Bueno pues nada Como siempre digo Gracias por estar Gracias por ver Hasta aquí hoy Obviamente Los cuatro partidos Que jugamos Por el episodio Hemos sacado Los cuatro adelante Así que nada Contento Porque al final Pudimos sacar los cuatro Sobre todo Que le ganamos a Boca Que eso es un plus Extra para este gameplay Sin ningún Por favor Que no hay ningún Hinchas de Boca Que mira esto Que no se lo tome a mal Esto es simplemente Un juego Y ya está Yo juego con River Y como Hinchas de River Que soy Y quiero ganar a Boca No hay nada Nada malo Ni nada Ni ninguna agresión De ningún tipo Simplemente es un juego Tómenselo de esta manera Gente Gracias por ver Gracias por estar Recordad dejar un like Un comentario Y bueno Y una sugerencia Para el canal Y si me pueden ayudar En los que les comenté Se los agradecería Y bueno Y nada más Nos vemos en el próximo video Chicos Gracias Y chau ¡Gracias!